No necesitas pasar horas haciéndolo, un ratito cada día. Hola, soy Cintia de Lightspeed Spanish y bienvenidos a un vídeo nuevo de Cintia's Insights. Y en el vídeo de Cintia's Insights de hoy voy a hablar de cómo mejorar nuestro español con pequeños hábitos. En el punto número uno voy a decir que un pequeño hábito como configurar tu móvil, tu tablet, tu consola, tu televisión, cualquier aparato que tengas con un menú en inglés, 3. Cámbialo a español. Es una tontería pero te ayuda y te da vocabulario también. Número 2. Cada día escucha algo en español, ve algo en español y lee algo en español. Aunque sea un ratito pequeño, no necesitas pasar horas haciéndolo. Un ratito cada día. La constancia es mejor que hacer mucho un día y luego nada durante otros días. Poquito cada día es mejor que mucho un día y luego nada. Número 3. Cuando escuches una expresión nueva, no sé si estás viendo una película o si estás leyendo un libro o alguien en la radio o en un podcast, dice una expresión nueva, anótala y anota también el contexto de la expresión. También lo puedes hacer con vocabulario. Algo importante, algo que te llame la atención de esa palabra se repite o esa expresión se repite, anótala lo más fielmente posible en el contexto. Por ejemplo, el podcast hablaba de deportes o el podcast o el vídeo, la película hablaba de... En ese momento, anótalo, ¿vale? Y después lo puedes buscar o puedes preguntarle a tu profesor o si tienes amigos o familiares que hablen español, lo puedes preguntar, ¿vale? Y así aprenderás vocabulario y expresiones nuevas. Número 4. Muy importante tener conversaciones con nosotros mismos en español, ¿vale? No sé, cuando estéis haciendo deporte o cuando estéis dando un paseo solos o si, por ejemplo, paseáis a vuestras mascotas, vuestros perros, pues aprovechad esos momentos o en el baño, como Gordon que utilizaba los momentos del baño. Cualquier momento que tengáis a solas y hablad con vosotros en español. No sé, de cualquier tema. Como si estuviéseis hablando con otra persona. Eso os va a venir muy bien para saber qué vocabulario realmente necesitáis. Porque no podéis usar inglés. Inglés está prohibido. Entonces, vais a ver que podéis explicar cosas de otra manera, pero vais a notar que hay verbos o sustantivos o expresiones que vosotros usáis en vuestro idioma y sería muy, muy bueno tenerlas en español porque las usáis mucho, ¿sí? Entonces, también apuntad ese vocabulario. Número 5. Esto me ocurría mucho con Gordon al principio, cuando Gordon y yo hablábamos por turnos, ¿no? Teníamos un turno de español, un turno de inglés. Y cuando Gordon me hablaba en español, yo pasaba el tiempo diciendo, oh, ¿y cómo diría yo eso en inglés? Oh, yo no sabría decir eso en inglés. Y eso me frustraba muchísimo. Porque él sabía decirlo en español, pero yo no sabía cómo decir eso, esa frase o esa estructura, por ejemplo, o esa palabra en inglés. Y eso también, pues, me daba pie a más vocabulario o más expresiones o más formas de decir algo que añade a tu lista de vocabulario de cosas que te gustan o que usas mucho o que necesitas saber. Y el número 6, el último, por supuesto, ve vídeos de Lightspeed Spanish o de otros profesores de español también, claro, por supuesto. Pero bueno, de Lightspeed Spanish tengo que hacer publicidad de mi canal, ¿no? Y nosotros estamos aquí para ayudaros con vuestro español como podamos. Ya sabéis que podéis escribir en los comentarios ideas para vídeos y nosotros hacemos esos vídeos para vosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conmigo y que tengáis un día estupendo. Nos vamos y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.